Ser el instrumento de Dios para que el Señor lleve palabra del Señor a muchos de los que están sintonizando. Bendecimos a los que están en los hogares, a los que van conduciendo en sus vehículos, a los que nos están sintonizando en esta preciosa mañana, en este hermoso tiempo, para poder llevar la palabra del Señor. Para este tiempo quiero abrir la Sagrada Escritura, y todo aquel que tenga la oportunidad de venir conmigo a la palabra, pues venga en el nombre del Señor. Y si usted no tiene una Biblia a mano, pues la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Quiero abrir el libro de Juan Evangelio según San Juan capítulo 5, reflexionar en los primeros versículos de este capítulo, donde la palabra habla de un hombre que atravesaba una circunstancia difícil por mucho tiempo, pero que llegó un momento en donde Dios lo visitó, donde Jesús se acercó a él para transformar su dificultad en algo especial. Y quiero leer el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, verso 1, dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del cielo de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día un día de reposo. Gloria sea al Señor. Hoy quiero predicar el consejo titulado Llegó tu tiempo para ver tu milagro. Amado, quiero predicar acerca de esto porque es importante reflexionar en esta circunstancia que vivía este hombre necesitado. La Biblia habla que tenía un proceso de 38 años de enfermedad. Hablar de 38 años es casi de una vida, hermano. Una vida donde este hombre estaba postrado, estaba paralítico. Él no tenía la movilidad que usted y que yo, amado oyente, tenemos de nuestras piernas. Algunos teólogos profundizan en este capítulo y dicen que este hombre tampoco podía mover con mucha facilidad sus manos, lo que significa que la circunstancia que este hombre vivía era una situación completamente dura y una situación difícil de atravesarla. Y este hombre se encontraba allá cerca de Jerusalén, donde en un lugar llamado Betesda fallecían muchos enfermos, muchos necesitados. Ahí estaban muchos ciegos, mucha gente con diversas enfermedades. Y esta gente se reunía aquí porque se decía que descendía un ángel de tiempo en tiempo. Esto quiere decir que aparecía una vez al año y cuando aparecía en ese tiempo, él aparecía para agitar el agua. Y todo aquel que tocaba el agua luego de que el ángel movía esa agua, dice que el primero que las tocaba quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y este hombre muchas veces tuvo la intención de poder acercarse al agua luego de que el ángel agitaba las aguas. Pero siempre había otro que se adelantaba. Había otro más listo, más que tenía las posibilidades más prontas para tocar el agua. Y este antes recibía y este hombre había pasado ya mucho tiempo en esta forma, en esta circunstancia, en esta manera de vivir, meditar en ese largo tiempo. 38 años no es fácil. 38 años de enfermedad, 38 años de pena, 38 años de angustia, 38 años donde esperó con mucha paciencia el que se le cambiara su circunstancia. Pero hasta ese momento nada había ocurrido. Antes bien habían personas que se acercaban y recibían primero que él, lo que significa que su paciencia fue probada, lo que significa que su interior en medio de todo. Este hombre fue procesado esperando siempre un milagro, esperando siempre una respuesta, esperando siempre un cambio para aquello que estaba viviendo. Hoy yo recibí una palabra en esta mañana. Mucha gente que me está escuchando ha estado esperando en Dios por un milagro. Muchas personas han estado y diciéndole al Señor cuándo será para mí ese día oportuno. Muchas personas le han estado diciendo a Dios acuérdate de mí, Señor. Hasta cuándo viviré esta circunstancia difícil? Hasta cuándo se me abrirán las puertas de delante de mí? Hasta cuándo bregaré con esta enfermedad o con este dolor? Hasta cuándo miraré a mis hijos en pandilla ingiriendo alcohol o consumiendo droga? Hasta cuándo veré ese monte de delante de mí que no se mueve, que no me deja avanzar? Hasta cuándo yo estaría atravesando este proceso o esta circunstancia difícil? El hasta cuándo que muchas veces está frente a tu vida? El hasta cuándo que muchas veces agobia tu interior y que oprime tu fe? La circunstancia que muchas veces conlleva en tu vida, la cual se ha hecho un proceso largo y tú te has pensado y tú has analizado cuándo será ese día para mí? Escuche esto. Se llega un momento, pueblo del Señor. Se llega un tiempo, pueblo de Dios. En que el Hijo de Dios va a visitar tu vida. Se llega un momento en que tu vida es visitada y es visitada no por cualquier personaje, sino por el mismo poder de Dios. Se llega un momento en que tu vida es visitada por la misma presencia del unigénito Hijo de Dios. Había, hay un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. En verso 6 revela que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo una pregunta bendita pregunta que Jesús le hizo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús ha visto tu situación. Si tú piensas que Dios no ha visto el proceso que tú estás viviendo, tú estás equivocado. Si tú piensas que Dios no ha visto la circunstancia que tú estás viviendo, déjame decirte que estás equivocado. Dios ha visto tu proceso y en medio de tu proceso, Dios ha estado al control de tu vida. Dios ha estado al control de todas tus situaciones, pero algo te ha querido mostrar en el Señor. Y en este tiempo a Dios le place acercarse a tu vida y hacer algo sobre ti. Cuando ya él supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? Y yo me quiero detener en esto. ¿Por qué Jesús le quiso hacer esa pregunta? ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta? Alguien puede meditar ahí en casa. Esa pregunta como que no tiene sentido. Odio que cualquier enfermo le diría yo quiero ser sano. Odio que cualquier ciego cuando Jesús le dijo a Martimeo que quieres que te haga. Yo hubiera dicho recupere la vista. Odio que cualquier paralítico le hubiera dicho yo quiero caminar. Pero Jesús espera algo de tus labios. Que tú reconozcas que solamente él es quien te puede ayudar. Que solamente él es quien te pueda dar tu mano. La mano para que tú te levantes. La mano para que tú veas la gloria de Dios. La mano para que tú veas las manifestaciones más preciosas que Dios puede hacer en tu vida. ¿Quieres ser sano? Ante esta pregunta el hombre respondió Señor. No tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Si usted medita en esta palabra. El hombre no respondió conforme a la pregunta que Jesús le hizo. Él respondió en su humanidad diciendo. Yo no tengo nadie que me meta. La pregunta no fue esa. Jesús no le preguntó. ¿Alguien te ha podido meter? La pregunta no fue. ¿Hay alguien que te ha querido ayudar? La pregunta no fue. ¿Hay alguien que te ha querido dar la mano? No. La pregunta fue. ¿Quieres ser sano? El hombre en su humanidad. En medio de su necesidad le dijo eso. Yo no tengo quien me meta. Hay otro que desciende antes que yo. El verso 8 revela. Jesús le dijo. Levántate. 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 Toma tu lecho y anda. Y el verso 9. Y un destello de gloria. Al instante que el hombre fue sanado. Al instante que el hombre fue sanado. Y tomó su lecho. Y anduvo para la gloria de Dios. Hoy te quiero decir algo en el nombre de Jesús. Tu vida va a ser levantada. De esa circunstancia. En donde tú te encuentras. En el poder. Y en la gloria de Dios. Y cuando Dios opera sobre tu vida. Cosas sobrenaturales acontecen. Hay muchos oyentes que están en una circunstancia difícil. Atravesando un momento oscuro. Atravesando una dificultad amarga. Atravesando un tiempo desesperante. Pero Dios te levanta de esa situación. Hoy es la mañana. Hoy es la tarde de mediodía. Donde usted se levanta en el poder de la palabra. Donde usted comienza a caminar. Después de mucho tiempo de estar postrado. Espiritualmente. De estar varado. De estar estancado. De estar estático. De no avanzar y de no caminar en la vida. Hoy es la mañana. Hoy es la tarde de mediodía. Donde la mano de Dios se acerca para tocarte. Para decirte levántate. Para decirte camina. Para decirte el tiempo de ver mi gloria. Ha llegado. El tiempo de ver la manifestación poderosa. De la mano de Dios. Es este el tiempo donde Dios te sorprende. Donde Dios trata con tus hijos. Donde Dios cambia su mente. El corazón de ellos. Donde Dios se lleva tu miseria. Tu pobreza. Tu enfermedad. Tu dolor. Donde Dios se lleva todo. Y comienza a ser algo grande. Sobre ti. Para la gloria de su nombre. Si tú pensaste. Que solo para otro había oportunidad. Y que para ti no iba a haber. Usted estaba equivocado. Dios tiene oportunidad para todos sus hijos. Y yo veo personas que en esta mañana. En este mediodía. Están siendo visitadas por ángeles de gloria. En sus hogares. En el nombre del Señor. Ángeles que están viniendo con orden de Dios. Para llevarse tu tristeza. Para llevarse tu enfermedad. Para llevarse tu dolor. Para llevarse tu amarga situación. Y como ministro de Jesucristo. Desde este púlpito al aire. Levanto mi mano delante del Dios altísimo. Para profetizar sobre cada oyente. Sobre cada radio. Escucha. El día de Dios sobre ti. Es hoy lo que estaba esperando. Por mucho tiempo. La promesa de Dios. Desde hace días. Desde hace meses. Desde hace años. Madre sufrida. Varón despreciado. Varón olvidado. Varón que está en el anonimato. Viene el tiempo de Dios para ti. En el nombre de Jesús. El tiempo oportuno de la mano de Dios. El tiempo glorioso de su presencia. El tiempo maravilloso. Donde Dios te hace caminar. Y donde Dios te hace tener la oportunidad. De ver el sueño que siempre deseaste. Y que siempre anhelaste. En el nombre de Jesús. Dios no te ha olvidado. Y él tampoco. Te dejará en esa situación. Hay respuesta en esta tarde de mediodía. Y hay grande bendición. En el nombre del Señor. Tú que estás en casa. Levante tus manos. En los próximos segundos. Hay una unción de Dios. Que va a derramar el Señor. Sobre muchos de ustedes. Para traer cambio. Y traer transformación. En el nombre de Jesús. Padre amado. Que estás en gloria. En este momento Señor. Yo te pido que tú visites cada una de esas vidas. Que están ahí mi Rey. Necesitado Dios mío. Necesitado de un milagro Señor. Necesitado de una respuesta. Mira aquellos que tienen años Señor. De atravesar procesos impresionantes. Aquellos que tienen años. De estar en una cárcel. Padre mío. Necesitando de esa oportunidad. Que solamente tú les puedes dar. Tú eres el grande. Tú eres el maravilloso. Tú eres el que abre. Y ninguno cierra. Ahora Dios mío. Comienza a mover tu gloria. Señor amado. En este momento. Y comienza a sorprender. De tu presencia Señor. Aquellos que están sintonizando la radio. Una poderosa bendición. En este momento. Se está derramando. Ahí viene sobre ti. Para bendecirte. Recibe la levante de las manos. De delante de Dios. Ahí está descendiendo del cielo. Sobre usted. Viene para bendecirte. Como una avalancha del cielo. Con orden de cambiar tu circunstancia. Te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Gracias Señor. Por tu palabra. Y a ti sea toda la gloria. Por los siglos. De los siglos. Amén. Y amén. Fieles amigos oyentes. Y hermanos que están en sintonía. El joven. Bendito sea el nombre del Señor. Maxwell Rodríguez. Nicaragüense. Con todas las directrices. Que hemos dado. Sirve al Señor. Él estará el día de hoy. Gloria a Dios. En la iglesia. La profecía. La iglesia. La profecía. Esa es Génesis. ¿Verdad? La mañanita. Allá en Génesis. La mañanita. Así que todos los moradores. La profecía. Hermanos que están en sintonía. El joven que usted acabó de escuchar. El predical estará ahí. En la iglesia. La profecía. Todo hace uniendo barrio. Para nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. También estará. Gloria al Señor. En el ayuno.